¿Qué es la disminución de la recaudación? Esta gestión por este consejo, felizmente, para la comunidad, por supuesto, para los que tienen que pagar los impuestos, se ha reducido casi en un 60% la unidad de valor, puesto que en la gestión anterior estaba a un valor de 110 pesos y se ha reducido a 70 pesos. Entonces, Pucharello decía algo así como que se gasta muy poco en salud y en educación y no tanto en eventos. En realidad, en lo que respecta a salud, se gasta lo necesario. Sabemos que la salud pública es inherente a la provincia. El municipio colabora con respecto a los CAPS, poniendo enfermeros, pagando un adicional a algunos médicos para que atiendan en las salas, como para descomprimir un poco lo que es el hospital, pero no tiene potestad ni poder de decisión sobre el hospital. Porque el hospital es público y corresponde a la provincia. La salud pública de la provincia no es municipal el hospital. Sí, ¿alguna pregunta para la consejal Freitas sobre este tema? ¿Cómo le va? Elvia, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Silvia. ¿Vale bien la aclaración? No, son quizás dos puntos de vista distintos. El consejal Pucharello, de alguna manera, manifiesta la intencionalidad de que cree necesario darle un poco más a salud y educación en la localidad, no a nivel del municipio, y bueno, explica bien usted que salud pública es quien se encarga y bueno, el municipio da el apoyo, ¿no? Que bueno, explica los temas que tienen que ver con presupuestos que a veces son un tanto engorrosos. Usted decía que ha bajado la unidad de cobro. Eso quiere decir que bajó el impuesto, para que entendamos un poco mejor, bajó el precio, el costo del impuesto, para que aquel que nos comprende por ahí entienda de qué estamos hablando, ¿no? Exactamente, es así, Silvia. Bajó, y fíjese, estoy hablando con respecto al presupuesto. Claro, en el 2017 tenían una unidad de valor de 110 pesos, que se ejecutó el presupuesto con ese valor. Para el 2018 estrenamos, digamos, la sesión del consejo, aprobando el presupuesto para el 2018 con una baja de la unidad de valor de casi del 60%, puesto que de 110 bajamos a 70 pesos. Y si te digo que ahora el presupuesto que se aprobó para el año 2019, tuvimos un aumento de alrededor del 40%, donde la unidad de valor pasó a fijarse en un monto de 100 pesos. Quiere decir que todavía no llegamos a los valores que tenían en el presupuestado para el año 2017. Eso es importante para la comunidad porque hubo una sensibilidad hacia el contribuyente, ¿no es cierto? Y eso también es valorable y creo que por ahí pasa. Sí, sí, viene a colación para recordar eso, ¿no? Antes de que aprueben esta baja en la unidad de cobro y demás, había surgido una serie de conflictos y de descontentos entre los contribuyentes con respecto a los costos elevados, ¿no? Inclusive habían juntado firmas para no pagar, para que se bajen los costos y demás. Fue todo un momento bastante tenso, ¿no? Que se dividió en eso en ese sentido. Perdón. Sí, así es. Y fue justamente una iniciativa del bloque de Eli con el concejal en ese entonces, Mota y Brunel, que han presentado para hacer esa modificación y luego ha continuado por el defensor del pueblo, que se llegó a judicializar eso. Y tuvo un fallo favorable, pero que la verdad que desconozco, pero creería que no se llegó a poner en vigencia lo que había resuelto, ¿no es cierto?, el tribunal. Así que eso fue algo histórico y bueno, de eso hablaba yo cuando decía del compromiso, que tenía de continuar con las gestiones del concejal Mota, y que fue, eso es uno de los primeros puntos que tratamos y fue lo primero que habíamos aprobado la modificación, ¿no es cierto?, de los valores de la unidad fiscal en lo que respecta a la ordenanza tarifaria. ¡Gracias!